Música Si como no Véngase para acá Rápido Véngase aquí, nene Ahí voy, ahí voy Vamos a pasar otra vuelta ¿Qué quiere que se lo regrese? ¿Se lo va a robar? ¿Loco o qué? Véngase la segunda ¿Qué robó el paso? ¿Qué robó el paso? Mira, le baila el cabrón Ay, si sabe chiste chaparro No le digo el caballo ¿Qué robó el paso? La velocidad es simple Gracias.